Último tramo de noticias, Sofía. Así es, Marce, y en este caso una linda actividad con el refugio nocturno y los chicos del IES. Bien, en el ojo de la ciudad con Luis Tortolo. A ver, Ale, proceda. ¿Hay algún arte para revolver el que hizo el enteja o no? Yo creo que hay que girarlo nomás, es algo único. Vos me tenés que mentir como mienten los chefs en televisión, tenés que decir, no, sí, es todo un arte. Sí. Bueno, huele de maravillas, ¿eh? Huele muy bien. ¿Alguien dijo alguna vez que cocinar es uno de los actos de amor más importantes? ¿Sabías eso? Sí. Y estoy acá porque me enteré que están cocinando. Así es. Bueno, primero presentense en sociedad, Franco y Milagros. Sí. ¿Colegio? Y es nocturno. La gloriosa nocturna del IES. Cuarto año. ¿Cuarto año? Cuarto año, sí. O sea que queda... Dos años. Dos años más. Dos años nos queda. Dos años más. Bueno, ¿y qué están haciendo acá? ¿Seguro que están jugando algo, divirtiéndose? No. No. ¿Ah, no? No. ¿Qué están haciendo? Contame. Y nosotros estamos haciendo un trabajo de intervención sociocomunitaria de la asignatura Información para la Vida y el Trabajo, dirigida por la prof. Marcela Bazán. Y esto comenzó con un pequeño debate en el curso que fue el tema de la alimentación saludable. Y ahí empezar... Algo muy en boga por estos tiempos. La alimentación saludable. Que eso es mucho, o sea, es algo muy... Tiene que ser muy remarcado porque, bueno, mucha gente no tiene la accesibilidad como tenemos nosotros en el tema de la alimentación saludable. Entonces se hicieron debates, hizo un proyecto que duró un plazo bastante extenso hasta que llegamos a hacer lo que es hoy. ¿Empezó esto en la pandemia o de pos-pandemia? Digamos, ¿empezaron virtualmente o ya estaban en clases presenciales? No, este proyecto nos tomó todo el año. Fueron varias investigaciones, varios debates. Todo esto empezó cuando nuestro compañero acá al lado empezó a tener problemas con su cuerpo, se sentía que no estaba en forma. Entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que la alimentación, más allá que es un derecho, es... y más... para todo el mundo es un derecho y más para nuestra edad, o sea, más cuando estamos creciendo. Y cuando empezamos a investigar sobre la alimentación saludable, vimos los casos y cómo aumentó después de la pandemia, los casos de la gente que está en la calle, los casos de la gente que a veces no puede acceder en la alimentación. Y estuvimos investigando varias organizaciones, merenderos, refugios, y el que más se nombró fue el Refugio Nocturno y... Que lleva un nombre muy interesante para los cordobeses. Sí. El Santito Brochero, el famoso... ¿Creyentes o no creyentes? El Santito Brochero, un personaje muy arraigado a nuestra historia. En nuestra montaña, en nuestras sierras. Por supuesto, por supuesto. Así que ahí llegaron al Refugio Nocturno, pura Brochero. Llegamos al Refugio Nocturno, queríamos hacerle un pequeño homenaje, ya que el refugio llega más de una boda de plata en la ciudad. Y bueno, queríamos agradecerle haciéndole este pequeñito homenaje a la boda número 25, la boda de plata. La boda de plata. Saben, están enterados de que hay un ejército de personas, no quiero usar la palabra ejército en este caso, pero sí, un grupo de personas muy importantes colaborando permanentemente con el refugio, ¿no? Sí. Sí. Y ustedes están sumando hoy. Hoy nos sumamos. No solo es el homenajear, también es nuestra parte de aprendizaje, porque estamos aprendiendo que Carlos Paz no es solo color de rosas, no es solo el turismo. No todas las luminarias del centro. Carlos Paz no es solo el cucú hasta el triángulo. Carlos Paz también se abarca, o sea, es realmente extenso Carlos Paz y Carlos Paz tiene necesidades también. Entonces, salimos de esa boda. Estaban los chicos hablando justamente de... Qué bueno, ¿no?